Música Nacieron los pagos de Navicha, dos hermanos que hoy quiero recordar Al Jube y al Pache Herrera, criollollos sin igual Fueron criollos, calavera, imposibles de igualar Bailarines, chamameceros y pal trago regular Encaradores las bailantas no eran hombres de aflojar Hoy que ellos ya no están jamás quedarán en los olvidos Porque tu Navicha querido siempre lo recordarán Música 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 Música